Aquí estamos con nuestra cámara en Motoplanet y en el circuito de Jarama y nos hemos encontrado con todo un personaje. Mudo, por favor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, emocionadísimo. 42 años después de que nos hizo el Jarama he vuelto a él, con las motos clásicas, la tecnología que había y viendo viejos amigos. Oye, tú que sabes tanto y con tu permiso eres de la vieja escuela. Hemos encontrado esta joyita y tengo entendido que es una de las motos más antiguas que podemos ver hoy en el circuito del Jarama. Veo que hay particularidades, por ejemplo, como el caballete, como los puños. El anclaje. El anclaje. Madera, pues como tienen también los puños, no llega a faltar lógicamente por el hierro, pero los puños son de madera, tallados. Era una moto del año 36, el sistema de horquilla, va con el molle y ese sistema para poder graduarlos. Es del año 36, está fabricada en Bélgica, se trajeron dos motos de este tipo. ¡Qué maravilla! Dime tú, tengo entendido que esta escudería, esta marca, ha fabricado motos para la guerra, ¿no? Sí, le pilló el conflicto bélico y todas las que tenían, no solamente fabricante de motos, sino que se dedicasen a otro tipo de producción, utilizaban o bien las motos o bien las calderas que tenían o los hornos para fabricar al momento. Sé que tienes una afición, que no solo son las motos, sino guardar en tu corazón y en una carpeta las fotos de los encuentros que has tenido con personas singulares dentro del motociclismo. Pues el álbum que tengo, vienen algunas fotos que las hemos hecho aquí en el circuito, al igual que los pilotos que han participado en las competiciones clásicas el año pasado y el anterior. Nosotros cuando veníamos de la acampada, las fotos en Banco y Negros, desde el año 83, con los amigos del motoclub, en el Super 7, como está el día de la carrera de gente. Un lavado que estuvo el año pasado y me ha firmado la foto. Sé que tienes una foto con lavado y su paddock girl, que es un paddock boy, ¿no? Sí, obviamente. Pero lo extraño de esta foto es la tortilla, el paraguas que llevaba. A ver si la encontraras por ahí. Aquí la mostramos. Acabo de fijármela ahora. Es del año 79 en San Carlos, en Venezuela. Fíjate, es un trozo de cartón a modo de... Bueno, yo creo que en realidad esta es la verdadera esencia del deporte. Solo importa la máquina y el deportista y el piloto. Exacto. Y el resto... Es el romanticismo que había en la época, que ahora se va perfeccionando con el merchandising, la publicidad y el dinero, pero bueno. Que bueno, que también, vamos a ver que hay que reconocer que es un momento necesario justamente... Y por supuesto vale mucho, vale mucho el equipo de competición. No como la motocicleta, que sentados en un bordillo, lo reparamos. La poníamos a punto para correr entre los polígonos el último grito que había en las ciudades. Antes estaban calles urbanas. Como he visto yo, obviamente, iría con 6-7 años y a ver las carreras en el retiro en Madrid. Este es mi hermano, Aurelio. Este es el Piraña, mirá que hermoso que está. Ya cuando en la época era azul, pues se pusimos el Piraña. Y este fue en el 83, en la parte de Super 7, como se veía. Pero fíjate que no había tanta industria como hay ahora en ello. Ves la furgoneta, los R12, los vehículos de la época. Y era una prueba del Mundial, además. ¿De qué año son estas fotos? Estas son del año 78, 79. Que veníamos a correr con la OSA aquí a Jarama y la Voltaco. Que veníamos todos amigos del Motoclub. A uno apoyábamos lo que fuera. A uno ponía la furgoneta, a otro vehículo. Incluso campábamos dentro para estar juntos y seguir. De hecho, con muchos de ellos nos seguimos juntando en algún evento como este. Y nos gustaría que volvamos a juntarnos otra vez. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!